Para mí ha sido como volver a reconocer que el futbolista local para lo que es el trabajo no es para nada quitado. Es decir, la entrega en estos días, sobre todo ya en esta triple jornada que hemos terminado hoy, en donde prácticamente hemos cerrado el día de hoy entrenando a oscuras y nadie chistó. Eso me confirma que este grupo de jugadores está consciente de lo que hay de por medio para esta temporada y que todos quieren buscar un puesto. No hay nada, la organización acá está perfecta, estamos en un muy buen sitio, la coordinación del trabajo ha sido magnífica, la comunidad acá nos ha abierto las puertas en todos los sitios donde hemos solicitado entrenar y repito, la respuesta de los jugadores está siendo muy buena y ellos saben que lo importante que es siempre esta etapa para poder después hacer una buena temporada. No tengo ninguna queja. Que soy sincero, ojalá llegue la selección a las instancias finales de todos los torneos que va a participar, pero ese grupo de jugadores que hay ahí nosotros los iríamos a tener hasta finales de julio, porque termina la copa de oro y todos han sido convocados para la copa américa, por lo tanto yo de acá lo que hago es dar seguimiento a lo que puedo ver. Esperaremos cuando regresen los cortos días que están acá para que reunirse el profe Villegas con el preparador físico para conocer un poco cuál fue el trabajo que han hecho y con eso intentar dar un seguimiento, pero la verdad, con esos jugadores yo ahora solo pienso en los que tengo acá porque son los que vamos a poder trabajar para toda esta etapa. ¡Gracias!